hola hola amigos qué tal muy buenas bienvenidos a un nuevo capítulo de novedades microsoft flight simulator en español y comenzamos con una nueva actualización la tercera ya del nuevo avión de inybills el airbus 300 600 para microsoft flight simulator esta actualización es la más esperada por la comunidad que disfruta ya de esta aeronave y aborda una gran cantidad de elementos novedosos que sobre los cuales pues se han ido informando durante las últimas semanas esta actualización soluciona algunos problemas de carácter más artístico digamos como animaciones posiciones de luz y cambios de combustible también la fb la tablet tiene algunas características nuevas incluida la capacidad de arrastrar los gráficos de navi graph y una buena noticia para los usuarios del track master tsa ahora tiene opciones adicionales de calibración del acelerador para deshacerse del molesto problema de empuje inverso que daba en la versión anterior por lo tanto se trata de un paquete como digo muy muy importante un paquete de actualización muy importante en este avión uno de los grandes los grandes productos de inybills para microsoft flight simulator 2020 y bueno y si todavía no lo tienes ya sabes que como de costumbre en el caso de inybills para acceder y descargar la propia actualización la puedes hacer desde el inymanager si lo has comprado a través de su página web y si aún no lo has hecho pues lo tienes lo tienes en su página web por un precio de 34 con 99 libras así que nada amigos vamos a aprovechar y descargar esta nueva actualización que transforma de forma importante este airbus 300 600 bueno y hoy es esta semana es la de las actualizaciones puesto que también se ha publicado a través de la marketplace de microsoft flight simulator una nueva actualización de su serie expert atr 42 600 y 72 600 la actualización que ya sería la v 1.0.36 viene con un extenso registro de cambios que se puede encontrar pues en la propia web del desarrollador la actualización incluye muchísimos aspectos que en los que no vamos a entrar ahora de forma detallada pero bueno decir que sí que incluye algunas adiciones y correcciones que bueno que van a ser eran muy demandadas por la comunidad que vuela el atr son sobre todo correcciones que se basan en informaciones compartidas por los propios usuarios esta es la política de actualización de asobo y de microsoft como les decimos la actualización se puede descargar a través del administrador de contenido en el propio simulador y si aún no tienes todavía este avión imprescindible pues que sepas que lo puedes comprar a través de la marketplace del propio simulador por un precio de 19 con 99 dólares y dejamos los air liners amigos puesto que tenemos noticias de azur poli y del equipo de desarrollo del ov 10 bronco para microsoft fly simulator que nos han comunicado ya que ha entrado en fase de prueba beta desarrollado por el norteamericano rockwell en la década de 1960 el ov 10 es un avión ligero de ataque y observación con doble turbo hélice apodado bronco por su robustez y versatilidad se utilizó por ejemplo en la guerra de vietnam demostrando ser muy eficaz en emisiones de control aéreo avanzado ataque ligero y contra insurgencia bueno aunque no tenemos demasiados detalles sí sí que sabemos ya que la versión para microsoft fly simulator pues tendrá el stall además cuenta con motores garret air research de 76 y sonidos grabados desde el propio avión real así que nada amigos estaremos muy atentos al desarrollo de esta aeronave que hará las delicias de los amantes de este tipo de avión y por primera vez desde que se nos reveló el proyecto en abril del año pasado estamos obteniendo por fin una visión bastante completa del beachcraft 60 duke de black square simulators para microsoft fly simulator por fin bueno pues nos han dicho no demasiado pero sí es verdad que vamos a estar muy atentos para descubrir qué está pasando con esta gran aeronave nos han comentado que bueno puede ser que este avión de pistón obtendrá una simulación de motor alternativo avanzada desarrollada a medida del propio avión esta simulación revisa por completo el arranque del motor y el alineamiento de la helicia además de las simulaciones de incrustaciones bloqueos de vapor inundaciones contra golpes y turbo compresores que se presentan en los aviones de este desarrollador de black square simulación este avión de turbina duke presenta una dinámica mejorada de este motor de turbina entre otras cuestiones en fin amigos estaremos muy muy atentos a este nuevo producto de black square simulators y recién salidos del horn amigos nos llegan noticias del desarrollo de una actualización de desarrollo del focker 70-100 de just fly bueno este nuevo artículo esta nueva publicación de just fly en torno a esta aeronave comienza descubriendo el esfuerzo que implica grabar muestras de sonidos precisas del desarrollo de un nuevo avión porque puesto que claro al ser un avión ya clásico y prácticamente desaparecido pues es bastante complicado aún así han mostrado imágenes como hemos visto de la grabación in situ de los sonidos del propio avión en definitiva bueno esta actualización de desarrollo la cierran con un par de fotografías no demasiadas la verdad tomadas el día de la grabación así como una que muestra una de las muchas decoraciones de alta calidad creadas por el equipo de just fly definitiva amigos una nueva actualización de desarrollo que bueno que va a introducir mejoras importantes fundamentalmente en lo relativo al sonido realista del propio avión y abríguense amigos porque nos vamos a la antártida de manos de aerosoft que nos trae este paquete número 2 este volumen 2 de la antártida en este caso parte del territorio antártico australiano administrado por la división antártica australiana a la estación casey que se encuentra a unas 2.400 millas al sur de perth en la australia occidental el aeropuerto más cercano el casey station skyway está considerablemente más cerca pero brindará una experiencia única a los pilotos del simulador con una pista de hielo espectacular pues este nuevo paquete de la antártida en este caso volumen 2 de aerosoft incluye muchísimas opciones como pueden estar viendo en las imágenes está hecho con un exquisito cuidado y refinamiento en todas las texturas además incluye pingüinos como estamos viendo en las imágenes y otro tipo de detalles muy significativos aunque aún no está disponible y no se ha anunciado la fecha de lanzamiento se podrá comprar como siempre en la tienda de aerosoft en este caso por 15.08 euros y seguimos en australia amigos puesto que orbe x pues nos ha anunciado que el lanzamiento del aeropuerto gold coast está prácticamente ya en corta final como si dijéramos el anuncio lo han hecho en sus foros oficiales y bueno eso se trata de un aeropuerto internacional ubicado en curland gata un suburbio en el extremo sur de cold coast en queensland australia el aeropuerto pueden cuenta con muchas aerolíneas y además está recreado con una gran cantidad de detalles como estamos viendo en las imágenes así que estaremos muy 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 atentos para ver cuándo orbe x lanza finalmente este gran aeródromo y el que sí que tenemos ya disponible amigos también en australia es el aeropuerto de gladstone obra igualmente del desarrollador orbe x está situado también en queensland australia sirve como el principal aeropuerto de la región de gladstone lo que facilita los viajes aéreos tanto nacionales como industriales presenta gran cantidad de detalles y lo tenemos ya disponible a través de orbex direct por un precio de 24 con 64 dólares y terminamos el capítulo de novedades de esta semana con el aeropuerto de singapur de manos de imagen sin el aeropuerto changui de singapur es un importante centro internacional que es fácilmente reconocible por su distintiva cúpula de cristal tan característica ha pasado varios años desde que imagen sin ha dado el salto a microsoft light simulator 2020 presenta un gran modelado y texturas de alta definición como podemos observar en las imágenes pues este aeropuerto de singapur lo tenemos disponible ya a través del sitio web del propio desarrollador de imagen sin por un precio de 19 con 99 libras recuerden que todos los enlaces a los vídeos no tienen disponible en la descripción del mismo pues nada amigos aquí lo dejamos como siempre esperando que haya sido de tu interés ya sabes suscripción like campanita síguenos en facebook también tenemos canal de whatsapp por supuesto el disco con toda la información interesante del canal pues nada nos vemos en el próximo adiós